Ernesto, gran recibimiento de la gente de Monterrey, les agradezco, pero no fue el veredicto que yo esperaba. Daga ha crecido como un luchador y de nuevo, más más, de artimales ha aprendido muy bien. Y pues, la poca que se puede decir, ¿no? Continúa bien dado, nomás, el último, lo de Daga viene a marchar en la lucha, nada más, y lo de Cono, como siempre. Cono es un güey que se llama el Divo y no sé qué chingado más en el otro. Al final hubo una serie de retos y ahí puede involucrar al hombre de dicho, ¿lo podemos ver más seguido con Pedro Norte? Pues la verdad yo quiero hacer algo con Daga, Daga, lo vengo siguiendo desde que me quitó la caballera de Tijuana. Y este, me quiero dar mano a mano con él, no se le ha dado todavía, pero sigo, y los que vengo todavía, también con L.A. Park, lo que sea, yo vengo a lo que todo. ¿Cómo se sintió estar una vez más con L.A. Park que no hubo un cuadernátero? Tío, fue una lucha de Tom y Daca, lo que viene a marchar aquí en la lucha fue lo de Daga, que fue un sartén o paul, y como siempre, ya saben los suyos. Gracias, pero en el fin, me gustó mucho, digo, lo que sea, con L.A. Park o con Daga, lo que sea, esto es para todo. Gracias, Richard.